Muchas gracias a todos vosotros por participar en este Café con Europa, que se trata de una iniciativa que iniciamos desde la representación de la Comisión Europea en España ya hace dos años. Hace solo unos meses parecía que el futuro era para las ciudades, pero ahora yo creo que se está mirando a las zonas rurales con aire renovado. Pretendemos los mismos objetivos, pulsar qué es lo que sentís, qué es lo que queréis o qué es lo que necesitáis. El tema de los servicios básicos es fundamental para que la gente de verdad pueda instalarse en el medio rural o se quede en el medio rural. Yo creo que el teletrabajo es el arma principal que tenemos hoy en día para recuperar la actividad de los núcleos rurales. Es una herramienta que hemos descubierto por obligación, pero que tiene muchas ventajas, es decir, desde optimizar tiempo. Que deberían mejorarse las condiciones de la banda ancha y aumentar la oferta de la teleformación para mejorar las competencias digitales. Creo que es una oportunidad y Benny ha dado en el clavo que son el tema de las inversiones y el tema de las competencias digitales. Tratar de fomentar el emprendimiento con ayudas, teniendo en cuenta sobre todo que Europa está apostando mucho por el Pacto Verde. Y lo positivo es que muchos de los negocios se pueden desarrollar desde los medios rurales. Y por fomentar todo lo que es economía circular, y eso tiene mucho que ver con el rural. No tiene ningún sentido que desde Bruselas dictemos lo que se tiene que hacer. Son ellos los que tienen que decidir qué es lo que se adecua más a sus necesidades. En el rural, el empleo de las protecciones ganaderos o agrícolas, hay mucha oferta, pero no hay gente para trabajar actualmente ahí. Pero sí que es cierto que hay muchas otras cosas que sí que pueden estar en el rural, también o mejor que en las ciudades. Cosas vinculadas al rural, ¿por qué no pueden estar en el rural? Cerca nos tocan bastantes iniciativas que apoyan el emprendimiento rural. Como dije antes, yo creo que ese es el camino correcto, el camino que debemos seguir. Y bueno, seguiremos luchando por que el rural siga creciendo y creando economía, puestos de trabajo, que al final es lo que todos queremos.